Bienvenidos al último programa de Modo Carnaval. Se nos pasó rapidísimo esta edición 2019. Usted acá ha visto los carnavales barriales, ha visto los shows de comparsas, ha visto el carnaval oficial y hoy va a haber todos los premios, los festejos. La última semana de carnaval sintetizada está aquí el Modo Carnaval. Bienvenido. La última semana de carnaval sintetizada está aquí el Modo Carnaval. La provincia de Corrientes y especialmente la gente que ama el chamamé y ama el carnaval. Se inauguró el Museo del Chamamé y del Carnaval. Algo realmente maravilloso y en un marco muy adecuado porque han invitado a gobernadores de otras provincias para firmar convenios de intercambio turístico. Vamos a compartir ese momento histórico para Corrientes. Sí, firmamos un convenio el día de hoy y ustedes pudieron ver un convenio de cooperación, de trabajo en conjunto entre la provincia de Jujuy con la presencia del gobernador Gerardo Morales, la provincia de Mendoza también, con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, donde nos comprometemos a trabajar de manera conjunta para promocionar lo que son nuestros atractivos provinciales conjuntamente, por supuesto, con los de ellos y hacer un trabajo de cooperación y verá con Quebrado Mahuaca y verá con lo que es la Ruta del Vino y trabajar esto que turísticamente a nosotros nos sirve y que estamos potenciando. De esta manera se potencia también esto de todo el norte en una oferta conjunta con el apoyo de la Nación, sobre todo desde los esteros del Iberán. Esto es posible porque tuvimos la oportunidad de abrir los cielos en la Argentina de manera que podamos tomar un vuelo en poco tiempo y estar tal vez de Corrientes a Jujuy o tomar un vuelo de Flybondi de la zona y poder estar sin pasar por Buenos Aires directamente en Mendoza. Son destinos que se vienen abriendo, se van dando posibilidades para el turismo y esto hace que uno no tenga que ir a Buenos Aires y después venir a Corrientes, sino hacerlo directamente. Estar en Mendoza en una hora, una hora y media o estar en Jujuy en una hora nos da muchas posibilidades y nos da posibilidades de mostrar lo nuestro. Por eso este es un convenio fundamental para todos. ¿Inversión en el nuevo aeropuerto o no? Estamos invirtiendo en nuevos aeropuertos, estamos invirtiendo porque tenemos que ampliar la plataforma del Piragini y Niveiro, de nuestro aeropuerto de capital, pero a su vez estamos recuperando el aeropuerto de Paso de los Libres, estamos construyendo y recuperando el aeropuerto de Montecaseros también, el de Ituzengo, pero tenemos que hacer otro tanto en Concepción del Yaguareté Corá, en Pellegrini. Es decir, hay una inversión que tenemos que hacerla porque tenemos que lograr que esta desregulación del cielo, para decirlo de alguna manera, o apertura del cielo, nos puedan venir los turistas a partir de la aviación. Así que estamos trabajando intensamente en eso, por supuesto que es un esfuerzo enorme, pero a su vez también tenemos que trabajar en obras como la que ustedes están viendo acá, Museo del Chamamé, Museo del Carnaval, de manera que podamos exhibir en el turista fuera de la temporada de enero y febrero, poder exhibir lo que somos o cómo somos, y que podamos tener una oferta realmente atractiva. ¿El turismo va a ser política de Estado, Carnaval, Chamamé, playas? Estamos trabajando para que ambos sean política de Estado y agregarle a la pesca deportiva, por ejemplo, al río Paraná, lo que es el río Uruguay, y todas las posibilidades de tener, sumar y verás, sumar lo que es el turismo de las misiones jesuíticas. Estamos recuperando y comenzando a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Turismo, y un excelente trabajo que venimos haciendo del Instituto de Cultura, pero también de la Secretaría de Turismo, del Ministerio de Turismo de la provincia de Corrientes, porque tenemos un buen equipo y tenemos que hacerlo como política de Estado, sin lugar a dudas. ¿Se traduce en trabajo inmediato para los correntinos? Mirá, es un rubro de servicios. Yo dije, el primero, que nosotros tenemos que comenzar a imaginar sustituir algunos empleos que se van modificando, que se van cambiando, y que fueron cambiando ahora con más velocidad, tiene que ver con el servicio, el turismo básicamente tiene que ver con el servicio. Cuando se inaugura un hotel, tenemos una oferta inmediata de laburo, de trabajo, que es necesario que se incorpore nueva mano de obra, y por eso nosotros apostamos a este segmento, que es un segmento que genera mucho trabajo. Si bien nosotros tenemos un gran potencial forestal, nuestro potencial turístico no le va a la saga, así que tenemos que trabajar y mucho para lograr que nuestros atractivos sean visitados por la mayor cantidad de personas. Señor, a este convenio, cabe recordar también que se firmó la hoja de ruta sobre Cataratas, Iberá, el interior del Chaco y Formosa. Sí, estamos trabajando con todos. Creo que no hay que escatimar esfuerzo, y tenemos que mostrar lo nuestro. Nosotros tenemos un gran potencial, y creo que lo tenemos que desarrollar juntos, ininterrumpidamente, como una política de Estado, pero con un equipo interdisciplinario que comienza a pensar permanentemente en lo que tenemos que hacer para desarrollarnos. Por eso es fundamental lo que hacemos al gobierno provincial de también de generar una mesa de turismo, que sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, que tenemos que trabajar el sector público para abrir las oportunidades, el sector privado para invertir en estas oportunidades que son abiertas por el sector público. Corrientes, conjuntamente con la Nación, en el Plan Ibera 2, estamos invirtiendo más de 600 millones de pesos, lo que le da oportunidad al inversor privado a invertir en turismo y poder tener los beneficios que implican estas inversiones. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu PYME a las mejores tasas del mercado. Acércate y consultá en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. 20 años de orgullo de haber nacido en Corrientes. SPS Salud. 20 años de compromiso. 20 años al servicio de su salud. 20 años brindando mayores beneficios. SPS Salud. Desde hace 20 años, su mejor opción. Perdiste la llave del auto o de tu casa, El Gallo tiene la solución. Urgencias domiciliarias las 24 horas. Especialistas en llaves codificadas. Cerrajería El Gallo. 9 de julio, 10.81. Bueno, después de una larga jornada con un escrutinio que se siguió por los medios de comunicación social con transmisiones en vivo a través de la televisión por cable, a través de las redes sociales, de las mismas emisoras con móviles ahí, con paneles de especialistas en carnaval analizando cada voto del jurado, cada delegado de comparsa peleando cada punto como si fuera su vida. Creo que fue algo realmente que nos tuvo prendido a todos por muchas horas. Finalmente se conocieron los ganadores y aquí está todo. No quiero la ciudad, no me quiero atacar, quiero estar en la calle, quiero estar en la calle de mi, que no sonaba como un ruido de cantor, quiero estar en la calle de mi, quiero estar en la calle nunca lo que yo llevo dentro, quiero ser un teléfono, porque no hay nada nuevo, quiero estar en la calle de mi, quiero abrir mi corazón, con una cara lento. No hay nada nueva, pero no hay nada nuevo, me quieres poner en la calle, si tienes que hacer... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! La verdad que un triunfo que merecía mucha más diferencia, en los shows fue muy superior, Zapucay, Araberá, pero bueno, son reglas del juego y el jurado no ve lo que ve el pueblo, no es la primera vez que pasa, el pueblo ve una cosa y los jurados ven otra. Pero feliz, feliz por este bicampeonato y vamos por el tricampeonato el año que viene. Saludos a la tribu de Zapucay. ¡Vamos a ver el festejo de Imperio, vallano ganadora de agrupación musical! Saludos a la tribu de Zapucay. ¡Vallano ganadora de agrupación musical! Bueno, felicitar a gente que uno ha aprendido a creer a través de las distintas noches. Por supuesto, ustedes saben que hubo varios empates. Este fue el carnaval de los empates. Reina Nacional estuvo Dayana y Mayra Ax. Así pasó también con el caso de las bastoneras. Un saludo grande para Etelvina Bravo Jiménez, la bastonera de Samba Total, que junto a Rocío obtuvieron el primer premio. Bueno, y así, vamos a conocer todos los premios y también los festejos. Se fue la luna, ya salió el sol, y la costanera viste de rebol. Se fue la luna, ya salió el sol, y la costanera viste de rebol. Ven, ven conmigo a soñar, en este amanecer de carnaval. Ven, ya el bulicio pasó, y nuestro Paraná nos espera los dos a soñar. Se fue la luna, ya salió el sol, y la costanera viste de rebol. Se fue la luna, ya salió el sol, y la costanera viste de rebol. Ven, ven, ven conmigo a soñar, en este amanecer de carnaval. Se fue la luna, ya salió el sol, y la costanera viste de rebol. Ven, 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 ven conmigo a soñar, en este amanecer de carnaval. Ven, ya el bulicio pasó, y nuestro Paraná nos espera los dos a soñar. Ven, ven conmigo a soñar, en este amanecer de carnaval. Se fue la luna, ya salió el sol, y la costanera viste de rebol. Ven, ven, ya el bulicio pasó, y nuestro Paraná nos espera los dos a soñar. Se fue la luna, ya salió el sol, y la costanera viste de rebol. Se fue la luna, ya salió el sol, y la costanera viste de rebol. Se fue la luna, ya salió el sol, y la costanera viste de rebol. y obtendrás una quita del 5%. Para más información, la página web www.acor.gov.ar Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Pinchería Meli, donde se viste toda la familia, es elegir lo que te gusta. Podés encontrar un mundo de sectores para vestirte, con ofertas imbatibles, accesorios, maquillaje, marrotinería, juguetería y bazar. Tenemos también vendas al por mayor y menor, envíos en la capital y en el interior. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Única casa en Avenida Independencia 4229, a 100 metros de Avenida Medrano. Pinchería Meli viste a toda la familia. Seguimos compartiendo Modo Carnaval, este programa que duró un mes, pero que trató de sintetizar lo mejor de esta pasión que tenemos los correntinos que no existe en otro lugar del país. Creo que este año, a través de las distintas transmisiones que se hicieron, inclusive por la TV pública, uno tuvo la posibilidad de comparar, ¿no? Pasaban tarde, nos hubiera gustado que pasen más temprano el Carnaval de Corrientes, pero se pasaba el Carnaval de Lincol, el Carnaval de Golguichú y el Carnaval de Corrientes. Uno tenía la posibilidad de comparar y uno ve la gran diferencia que le saca Corrientes a todos los otros carnavales. Nos queda un poquitito de programa, no se lo pierda. Premio, festejo, celebración, felicitaciones a la Copa Zapucay, felicitaciones a Imperio Bahiano. ¡Ven! 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 Corrientes es la capital nacional del Carnaval. Ven a vivir, ven a gozar, la diversión empieza ya. Corrientes va, cantando va, los invitamos a bailar, y vamos todos a gozar con alegría popular. Corrientes es la capital nacional del Carnaval. ¡Ven! 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 Bueno, la verdad que muy, muy entusiasmado. Es la primera vez que vengo a los Carnavales, no la primera vez que vengo a Corrientes. Y la verdad que, bueno, es impresionante, ¿no? Lo habíamos visto por televisión, muchas veces vienen a la radio también para promocionarlo, pero verlo así, además en un lugar privilegiado aquí en el palco, la verdad que una experiencia muy, muy interesante, muy recomendable. Y bueno, muchas gracias a la gente de la municipalidad que me ha invitado. No, bueno, ayer estuvimos en una cena de productores agropecuarios donde en algún momento dado se comentó el tema, yo dije que nunca lo había visto. Y bueno, el propio intendente y su esposa se ocuparon de buscarnos en el hotel, traernos hasta aquí, bueno, y disfrutar obviamente de todo esto, ¿no? Que, como te digo, también es parte, bueno, de mover a la Argentina, de que los argentinos viajemos por Argentina, en este momento que el dólar está un poquito caro además. Así que la verdad que la estamos pasando maravillosamente bien. Primero acompañando a nuestra campeona Borambá, que hoy estuvo en esta maravillosa fiesta del carnaval que organiza Corrientes. Y después acompañando a Eduardo Tazano, el intendente, y por supuesto viendo las comparsas de Corrientes que son, sin duda alguna, las mejores del país. Es parte de esto de que el carnaval sea una fiesta popular, no algo armado, como vemos en otras localidades, en el sur, en Gualeguaychú, y qué sé yo. Esto es una fiesta popular. Se da el carnaval barrial y se da este carnaval que es un poco más profesional, si se quiere. Todos juntos hacen que sea una fiesta verdaderamente popular. Yo creo que esto de juntar el barrio con un festejo donde participan todos los sectores sociales es lo que hace que este carnaval sea distinto a los carnavales que uno observa en otros lugares del país. En el caso de Gualeguaychú, digamos. La verdad es que, en primer lugar, en lo que tiene que ver con las gestiones en la provincia, bien, nosotros estamos permanentemente gestionando acá en Corrientes y tenemos respuestas por parte del Gobierno Provincial. Con respecto al tema de Eduardo y la gestión del municipio, es importante juntarnos para comparar, para ver las experiencias que tiene cada uno en los distintos programas, los proyectos que se llevan adelante. Y sinceramente, con Eduardo tenemos un muy buen vínculo y diálogo que nos permite mejorar lo que venimos haciendo, tanto a ellos como a nosotros. Y el carnaval, y el carnaval, más colosal del litoral, y el carnaval, y el carnaval, más colosal del litoral. La verdad es que estamos muy cómodos, muy satisfechos con la atención y viviendo el inicio de esta noche, que parece que va a ser una noche muy linda, muy divertida, con la gente muy animada. Así que esperemos que resulte, como todos esperamos, una buena noche para Corrientes. En realidad, con la municipalidad, con el intendente Eduardo Tazano, estamos en permanente contacto, porque también somos conscientes de que la ciudad necesita de que todos los sectores participen en su actividad, en lo que hace a la administración de la ciudad y de sus actividades. Por eso estamos en permanente contacto, tanto con el doctor Tazano, como con todas las demás áreas de la municipalidad. La gestión de Tazano es innovadora, porque es la primera vez que hay un área específica de desarrollo económico urbano, que se encarga de facilitar todo lo que sean las gestiones y los trámites que tiene el empresariado en general en la municipalidad. Eso es bueno, porque de alguna manera permite atraer inversiones a la ciudad, permite que las actividades económicas o las actividades comerciales y de servicios se lleven a cabo en el momento en que tienen que llevarse a cabo, sin esperar a inspecciones o habilitaciones, sino que esto es en el momento. Bueno, la verdad, una grata sorpresa, porque ya en la ruta, ya uno venía percibiendo un grado de organización, tanto los agentes de tránsito con mucha presencia y a la vez con mucha atención. Y bueno, dentro del predio con mucha seguridad, muy prolijo, el stand y el palco realmente es una sorpresa de alta calidad, y también compartiendo con gente de Buenos Aires que está acá en el palco, Willy Cohen de Radio Mitre, que estuvimos charlando y quedó gratamente sorprendido por lo que está viendo. Así es, una invitación institucional, estoy haciendo un poco, representando a todo el empresariado de Corrientes. Nosotros tenemos con la Municipalidad de Corrientes y con Eduardo Tazano una relación muy estrecha, permanentemente estamos comunicados, y paradójicamente, a pesar de que este es un ambiente de carnaval, ya hicimos un pequeño espacio de diálogo aquí, y estuvimos hablando de una próxima reunión que vamos a tener en estos días por todo lo que es el proyecto del costero en la ciudad de Corrientes, que nuestra entidad está apoyando decididamente. Mirá, yo veo, a priori veo que está firme el carnaval, se sostiene la calidad, la buena presencia del público, me parece que está cumpliendo cabalmente las expectativas, así que nosotros, los que tenemos ya unos cuantos años, vivimos toda la historia del carnaval, hoy tenemos la satisfacción de ver que está más firme que nunca. Capital del carnaval, es mi hermoso litoral, belleza y canto aquí, color y ritmo allí, eso es mi Tarahui. Capital del carnaval, es mi hermoso litoral, belleza y canto aquí, color y ritmo allí, eso es mi Tarahui. Corrientes, la bien llamada, novia del barana, aquel que alguna vez, por su otro carnaval, no se podrá olvidar. Capital del carnaval, es mi hermoso litoral, Las cosas que hacemos con gusto, en algún momento tienen que terminar, hasta aquí llegamos con este modo carnaval, este programa que sintetizó lo mejor del carnaval barrial, el carnaval de la familia, es el carnaval oficial. Agradecimientos para Charlie Martínez que estuvo en las cámaras, a Sergio Gio Luque que estuvo en la edición del programa, por supuesto la producción de Karina Olivera, y toda la gráfica del programa, la presentación, a cargo de Marcelo Fraga, Daniel Caos. Por supuesto a la gente de Fénix Entertainment Group, que nos acompañó en este proyecto, a la gente del banco, a la gente de la municipalidad, a la gente del gobierno, y a usted que nos vio todos y cada uno de los programas. Nos reencontramos cada vez que el carnaval nos convoque, aquí estará modo carnaval. Chau, chau. Surcando el cielo, radio iluminará, trazendo luz sobre la oscuridad, con este samba la tribuna empieza a latir, a la vera, mi razón de existir. Surcando el cielo, radio iluminará, trazendo luz sobre la oscuridad, con este samba la tribuna empieza a latir, a la vera, mi razón de existir. De una luz sobre el mar.